Mi marido desapareció hace cuatro años. ¡Pobro! ¿Es aquí la asociación? Ayuda a desaparecidos. Carmen. Cuéntame. Os voy a presentar. Inspectora Sonia Ledesma. Viene de Distrito Sur. Menos mal que no está aquí tu madre para ver en qué te has convertido. El hijo ladrón del inspector Abad. Fuiste tú el que le acabó con las pruebas. Si estamos aquí siete años después es por tu culpa. ¿Tú quieres saber cómo Carmen consiguió salir adelante? Yo tengo la esperanza de que Miquel vuelva algún día. Y no sé por qué ahora todo el mundo se empeña en darle por muerto. ¿Qué? Es que no estoy acostumbrada a verte reír. Que te sienta muy bien. Nadia Jiménez Herrán. Carlos Gutiérrez Perea. Desaparecido hace una semana. Desaparecido en su casa entre las ocho cuarenta y cinco y las nueve, según dicen sus padres. Hay algo en todo esto que no termina de encajar. ¿A qué? No, no, no. Te han informado mal. Aquí no ha desaparecido nadie. ¿Dónde está? ¡No lo sé! ¡Se lo denetreo! ¡Llegas! Lo vuelves a tocar y te arranco las pelotas. Yo lo sé todo, cariño. Tú vas a seguir con tu puta vida y a nosotros nos vas a dejar en paz. ¡Está aquí! ¡Está viva! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! Nosotros no aterramos los casos. Siempre seguimos buscando. UNIVERSITOS 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 Gracias.